República Dominicana se mantiene firme en su decisión de cerrar las fronteras con Haití. El presidente Luis Abinader anunció el domingo que la medida seguirá vigente hasta que el país vecino renuncie a la construcción de un canal para desviar agua del limítrofe río masacre. Haití y su falta de planificación han hecho que en la práctica casi la totalidad de su territorio se destrocen sus ecosistemas y malgestionen sus recursos naturales. Y de esta situación se derivan acciones como esta, desordenadas y sin planificación sobre el río masacre. Abinader, que ha hecho de la lucha contra la migración ilegal desde Haití uno de sus caballos de batalla, cerró la frontera el jueves en represalia por la construcción del canal. Se trata de un proyecto de promotores privados con fines de desviar el agua para usarla en riego de cultivos. República Dominicana también determinó la prohibición de la entrada al país de los promotores de este proyecto y el refuerzo de la presencia militar en los límites territoriales. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. Haití respondió al cierre de fronteras diciendo que tiene el derecho soberano de decidir sobre la explotación de sus recursos naturales y de realizar aprovechamientos en el curso de agua.